Y ahí voy, ahí voy, ahí voy. Listo. Ok. Merge Words es una herramienta en realidad mucho más sencilla que las otras dos anteriores, pero para lo que me ayuda es para realizar una combinación de listas de palabras, ¿va? Por ejemplo... No sé, Guadalupe, Valencia. Guadalupe, ¿qué vendes o qué van a vender en tu equipo? Es un té helado de lechuga. Té helado de lechuga, ok. ¿Cuáles serían tus palabras clave? Bueno, tal vez podría ser helado, lechuga. También podría ser como sueño o algo así, porque ayuda a relajarte. Ah, relajante. ¿Alguna otra? ¿Alguien que le ayude a Guadalupe? Sería como que insomnio, insomnio. ¿Se puede todo una oración o solo son palabras? Palabras. ¿Podemos poner la competencia como palabra clave? Competencia, este, sí. ¿Podría ser Fusty? ¿Perdón? Sí, sí. Ah, ya, este, sí, 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 sí. Como palabras clave normales, sí puedes poner a tu competencia. Ahorita con esta herramienta, pues, no conviene tanto. ¿Cómo se escribe? Fuse, sí se escribe Fuse, ¿no? Sí. Ok, sí. Ah, pues, con Z. Ok. Bueno, aquí el objetivo es que vean cómo funciona esta herramienta. En realidad lo que va a hacer es que aquí tengo, por ejemplo, tres listas de palabras. Lo que va a hacer es combinar cada palabra de esta lista con cada palabra de esta lista y con cada palabra de esta lista. Va, y entonces me salen té, helado, lechuga, té, relajante, lechuga, insomnio, helado, lechuga, insomnio, relajante, lechuga, fusty, relajante, lechuga, helado, lechuga, relajante, lechuga. Y así, ¿va? Entonces, obviamente de estas palabras que se generan, algunas sí van a ser como lógicas, algunas sí van a estar en relación con mi producto y otras no. Bueno, aquí la parte interesante de mesh words es que, dada una lista de palabras, yo puedo hacer diferentes combinaciones posibles. Entonces, si yo tengo como una lista de palabras normales, de keywords normales, puedo generar, a partir de la combinación de estas palabras, puedo generar keywords long tail. ¿Va? Ese es como el objetivo, generar keywords long tail. Y, pues, posteriormente puedo estar analizando estos keywords de cola larga para, no sé, ver qué cantidad de búsquedas tienen, costos, cómo es la demanda o la oferta o la facilidad o dificultad para poder posicionarme. Ya sea a través de plataformas de pago o a través de búsquedas orgánicas. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Y así, como súper sencillo, es mesh words. Google Trends. Esta es otra de las herramientas de Google. Y para lo que me sirve es para mostrarme las tendencias. Ya en la clase pasada, si no mal recuerdo, habíamos platicado al respecto de esta herramienta. Por ahí, si no mal recuerdo, creo que fue Gael quien mencionaba que era para tendencias, ¿no? Y, bueno, pues, sí, son palabras que son tendencia o la tendencia de las palabras. Funciona para ambas. Entonces, cuando entramos primero aquí al Google Trends, pues, te encuentras palabras que están siendo tendencia en cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos siete días, la tendencia de búsquedas es Kim Kardashian. Bueno, en todo el mundo, en los últimos siete días, lo más buscado es la Copa Mundial de Fútbol. Ahora, en todo el tiempo, desde 2004 hasta la fecha de hoy, en Estados Unidos, por regiones, la palabra más buscada es fútbol y fútbol americano. En la mayoría de los estados es fútbol americano. En México, por ahí, pues, ahí están las elecciones, 20 a 21, que tuvimos hace un tiempo. Acerca de Juegos Olímpicos, tendencias acerca de Juegos Olímpicos, Sport Climbing, ¿Qué es lo que más ha sido buscado en los diferentes años? Y, pues, esa parte es como mero breviario cultural acerca de lo que está pasando en el mundo. En realidad, nosotros, para lo que lo vamos a usar, es para buscar nuestras palabras clave. Por ejemplo, T relajante. Entonces, el término T relajante ha sido buscado en todo Google con estas tendencias durante los últimos 12 meses. Ahora, aquí pueden hacer búsquedas un poco más específicas. Normalmente, última hora, las últimas cuatro horas, o el último día, son para temas que son trending topic o ay, se me fue la palabra. Igual ayer se me se me cuadra, pero se me fue. Pero, virales, virales, para temas virales. ¿Va? Y, pues, ya los últimos siete días, 30, 90, 5 años, pues, ya son para ver tendencias a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí, el T relajante a lo largo de los últimos 5 años, por ejemplo, se ha comportado de esta manera. Y desde el año 2004, que fue cuando Google empezó a guardar tendencias, pues, tenemos estas, este comportamiento sobre la palabra clave de relajante. Si pueden ver, por aquí yo veo ciertas tendencias. Por ejemplo, aquí hay octubre, hay un pico en octubre, hoy, agosto, otro pico en octubre, febrero, septiembre, octubre, agosto, septiembre, 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 febrero, agosto, octubre, otro pico. No sé, como que hay cierta tendencia, no está muy generalizado, pero hay cierta tendencia en octubres y febreros. Va. Entonces, esto lo pueden hacer ustedes para analizar y ver cómo ha ido generándose el crecimiento de una palabra clave. por ejemplo, hay un término muy característico, por ejemplo, el de los audífonos. A lo largo del tiempo, si ustedes se dan cuenta, aquí se vienen presentando ciertos picos en los meses de diciembre. A partir de aquí ya son más identificables. Diciembre de 2012, diciembre de 2013, hay un pico, aquí está diciembre de 2014, diciembre de 2015, diciembre de 2016, 17, 18, 19, 19 y 20. ¿Va? Entonces, ¿para qué me sirve esta parte? Yo puedo ver aquí la tendencia de una palabra, si va aumentando o no. Y además, si me pongo listo, puedo detectar situaciones estacionales. Una situación estacional es cuando cada año se está repitiendo algo, se está haciendo como un ciclo. Por ejemplo, aquí, que cada diciembre hay un incremento en las búsquedas de la palabra audífonos. ¿Va? Y sucede que, pues, si yo me meto más a detalle, por ahí, por ejemplo, ahora busco los últimos cinco años, yo voy a ver que todos estos de diciembre están cercanos al 24 de diciembre. O sea, aquí está, 16, 22 de diciembre, 22, 28 de diciembre, 20 al 26 de diciembre, y así, ¿va? Entonces, pues, por ahí como que a alguien le gusta regalar audífonos en diciembre, ¿va? Entonces, cada año se comporta de la misma forma el término. Entonces, esto, pues, lo pueden detectar a través de la búsqueda de las tendencias o de las tendencias de una palabra que te ofrece Google Trends. ahora, otras ventajas. Aquí, por ejemplo, con la situación del T relajante en los últimos cinco años, te dice cómo ha sido buscado y en qué estados, ¿va? Te da, de entrada, pues, aquí te lo da a nivel país, puedes seleccionar otro nivel, por ejemplo, en todo el mundo, y, y, pues, ya te dice cuáles son los estados donde más se ha buscado el T relajante. La mayor parte ha sido Nuevo León, aunque también se ha buscado en Jalisco, Estado de México y Ciudad de México. Temas relacionados. La pastora, que es la marca de T, ¿no? Si no mal recuerdo. Beneficios económicos, menta espicata, cefalia y hierba. Algunas otras consultas relacionadas, es relajante, T relajante para el estrés o T relajante para dormir. Si se dan cuenta aquí, T relajante para dormir ha ido en aumento sobre un 140%. Entonces, quizás sea una palabra que a ustedes les interese más considerar como palabra clave que solo la palabra T relajante. ¿Vale? Esta palabra tiene muy pocas búsquedas. ¿Podrían indicarme alguna otra palabra que pudiera tener más más búsquedas, chicos? ¿Qué más venden en sus equipos? ¿Podría ser cubiertos? ¿Alguien ayer mencionaba que venían los cubiertos? Maquillaje. Bueno, las sombras de ojos. Ok. Vamos a buscar los cubiertos y después hacemos con el término del maquillaje. Si se dan cuenta, miren, aquí tenemos un comportamiento diferente. Posiblemente haya ciclos, como que cada cierto tiempo se ven ciclos. De hecho, también parece ser en diciembre. Igual, por ahí cerca del 24 de diciembre. ¿Qué? 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 Entonces, las tendencias en los últimos, perdón, bueno, desde 2004, en los últimos 15 años, son estas. Si se dan cuenta, por ahí de 2004 se buscaba mucho la palabra cubiertos, después ya se fue estabilizando, pero va como en aumento. Ahora, hay picos aquí en diciembre, 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 en diciembre de 2013 no tanto, pero como que de aquí de 2013 hacia atrás como que era muy más estable, ¿no? A partir de aquí empieza el aumento y es cuando se empiezan a dar estos ciclos en diciembre. Nuevamente, si lo vemos en los últimos cinco años, pues podemos ver estas tendencias. Por subregión, donde más se ha buscado la palabra cubiertos, Ciudad de México, Morelos, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo, son los cinco principales. Hay otros temas relacionados. De hecho, ¿ustedes de qué van a hacer sus cubiertos, chicos? De harina de mezquite. Ya, ok. Bueno, pues por aquí hay, en temas relacionados aparece bambús, ¿no? Digo, se me hace raro porque también suenan como situaciones orgánicas. Entonces, hay cubiertos dorados, cubiertos de bambú. ¿Cómo acomodar los cubiertos? Cubiertos Tupperware. Ok, whatever. ¿Cómo van los cubiertos en la mesa? Y, por ejemplo, si ustedes solo van a vender aquí en Hidalgo, también Google Trends les permite checar cómo está el tema aquí en Hidalgo. Mmm, 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 aquí está México, y aquí está Hidalgo. Tendencias de búsqueda de cubiertos en los últimos cinco años. Mmm, 4 al 10 de diciembre, 18, 24 de diciembre, bueno, aquí como que en Hidalgo como que no se da tanto la parte estacional, excepto por el año 219, que se supone que estábamos ya en pandemia, ¿no? Donde la gente no se podía reunir. por aquí por aquí por el año hay otro pico pero no está tan identificable, pero en general es más como un poquito más random el asunto, no se ven tan marcadas las partes estacionales. Bueno, la otra situación es que también no se puede mostrar el interés por ciudad, es, hay muy poquitos datos, temas relacionados aquí en Hidalgo, mesa y posición de cubiertos, tampoco hay consultas relacionadas, son muy pocos datos, quizás abriendo el rango, o, no, pues creo que abriendo el rango todavía más, este, es más, más complicado, ¿no? Entonces, en Hidalgo no nos interesan los cubiertos, creo, es cuestión de que, pues, ustedes vayan checando. Finalmente, las ventajas, como les decía, pues no es tanto la parte geográfica, sin embargo, normalmente las partes, los aspectos geográficos, como en este caso, se toman en cuenta cuando tú lo que vas a ofertar va a ser un servicio a través de internet y en este, pues necesitas estarte moviendo tú directamente a algunas regiones del país. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ocas. Les dije que íbamos a buscar otra palabra, ¿verdad? Maquillaje. Sí, lo del maquillaje. Ok, vamos a ver el comportamiento del maquillaje. Ea, aquí, sin duda, hay un comportamiento estacional muy marcado en el maquillaje. Nuevamente, aquí está hacia octubre, 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 o sea, no sé si, o sea, si lo ven ustedes, ven lo mismo que veo yo, chicos. O solo yo soy el que está, este, alucinando. No, sí se ve, ve. Va, ahora, ¿qué festejo hay en octubre que usa maquillaje? Halloween. Entonces, quizás sea un buen negocio, ¿no? Por ahí, meter algo de maquillaje para Halloween. De que venez, vendes. Sí, claro. Va, sobre todo que los puntos, los picos, están muy, muy, muy marcados, chicos. Va. La zona en donde más se venden, o, bueno, se consulta el tema, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, Durango y Guanajuato. Temas relacionados, efectivamente, la catrina, maquillaje de ojos, que sé si es, debe ser como estable, Halloween, noche y piel. Va. Consultas relacionadas, maquillaje de ojos, maquillaje de catrina, catrina, maquillaje de Halloween y maquillaje de catrina. Sin duda, pues, las consultas relacionadas y temas relacionados, pues, se los lleva el tema alrededor de Día de Muertos. Vamos a checar si podemos obtener estadísticas para el estado de Hidalgo. ¿Alguien es de la región de la Huasteca? Digo, hablando de Halloween. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, entonces, desde 2004 hasta hoy, seguimos checando las tendencias. Aquí está en octubre el pico, octubre, 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 octubre y octubre. Entonces, finalmente, aquí en este caso, a diferencia del anterior, pues, aquí en Hidalgo sí seguimos cumpliendo con las características de la estacionalidad que se estaba dando a nivel país. Ahora, por regiones, ¿dónde es donde más se busca la palabra maquillaje? Se busca en Atotonilco de Tula, Tizayucan, Zempuela, fraccionamientos del sur. Supongo que es alguna colonia o alguna clasificación que le están dando a Pachuca o algunos fraccionamientos de Pachuca y en Apam. ¿Va? desafortunadamente aquí, por lo que veo, este mapita no puede ampliarse para que pudiéramos ver todo con más detalle. Pero, pero ya tronó esto. Pero, de cualquier forma, pues, nos sirve el mapita aunque sea de esta forma, ¿no? Finalmente, lo que nos interesa son las ciudades y aparecen las 14 ciudades en donde se hacen las las búsquedas de maquillaje. Y, curiosamente, pues, Pachuca no está como entre las primeras 10, ¿no? Sigue cumpliéndose la misma tendencia alrededor de Halloween al respecto de temas y consultas relacionadas. Entonces, bueno, pues, no sé, también pueden buscar ciertas categorías de páginas web o categorías concernientes a la palabra clave sobre la cual estén buscando y pueden indicar si es una distintos tipos de búsqueda. Ya ven que en Google tú puedes hacer búsquedas por generales, búsquedas en shopping, búsquedas directas en YouTube o búsquedas sobre imágenes. entonces aquí puedes encontrar también o filtrar y reclasificar el tipo de búsqueda sobre la que necesitas tú salir para que cheques las tendencias. ¿De acuerdo, chicos? La verdad es que yo suelo dejarlo en todas las categorías y búsquedas web, o sea, todas las búsquedas en general, con lo que sí juego un poco, pues, es con las zonas geográficas y los años, los periodos sobre los cuales me va a generar las estadísticas. ¿Alguna pregunta acerca de Google Trends? No, 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 bueno, la otra herramienta es SEMrush, solo que, o sea, aquí les dejo el link para SEMrush, hay un video acerca de cómo utilizar SEMrush en Canvas, solo que no se los muestro como en este caso, porque para SEMrush si necesitamos tener una cuenta y una suscripción, si no la tenemos, pues, no nos da chance de ver nada, ¿verdad? Ni siquiera es como Oversuggest, que Oversuggest te dice, te doy chance de ver tres palabras y párale de contar, ¿no? Pero, la verdad es que SEMrush, yo creo que de todas las, de todas las herramientas que revisamos es la mejor, sin lugar a dudas. Entonces, pues, ahí les dejo el videíto para que, por favor, lo consulten y vean cómo funciona. Este video es de una profesora española y, bueno, pues, el objetivo es que ustedes conozcan la herramienta SEMrush, así como, pues, les mostré las demás. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, ¿cómo voy a calcular la viabilidad de mi tienda? Bien fácil. Tengo que saber cuánto voy a vender anualmente. entonces, la fórmula es bien sencillita. Tus ventas van a ser igual a la cantidad de visitas que recibas por tu tasa de conversión por el promedio de una compra. Está tan fácil, chicos, que siempre se les van las cosas respecto a las visitas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que investigar al menos cinco keywords de un producto. Una vez que tienes esos cinco keywords, tú vas a revisar cuál es el volumen de búsquedas mensual de cada una de las palabras y lo sumas. ¿Va? Entonces, con tus keywords vas a tener el volumen de búsquedas mensuales. Obviamente, como lo vamos a mover a tarifas anuales, lo multiplicas por 12 y vas a tener una demanda del mercado, que es básicamente el volumen de búsquedas anual. Sobre esto, pues no toda la gente que busque va a entrar a tu página, pero vamos a estimar que sí lo haga el 2%. Esto te va a generar tu cuota de mercado, ¿va? El 2% de todas las búsquedas anuales. Entonces, calculas tu cuota de mercado, tu CTR, y son las personas que tú piensas o que tú aspiras. Más bien, personas que tú aspiras que entren a tu tienda. Y entonces, esta cuota de mercado se convierte en tu número de visitas. ¿Va? tu tasa de conversión, pues, es qué tanto vendes. Recuerden que el ideal es el 1%, pero si vamos empezando, yo les recomiendo que lo bajen al 20. 25%. O sea, necesitas 400 visitas para lograr una venta. Y el promedio de compra, pues, ustedes deben tener una estimación, acerca de cuánto vas a vender en general a cada cliente, ¿va? Por cada compra. Por ejemplo, si se me ocurre que si vendes no sé, maquillaje, pues, cada persona yo creo que te compraría unos 3 o 4 productos, más o menos, cuánto sería de esos 3 o 4 productos por compra nuevamente, ¿va? y entonces vamos a ver por ejemplo este con AdWords ¿qué vendes Jimena? Igual el té de lechuga con Lupita Ok Este té de lechuga maquillaje ¿qué más vendían en el grupo chicos? Cubiertos toallitas dentales y esas son las únicas que más mencionaron y ya estaba el otro equipo que no saben qué van a vender ¿verdad? Sí, ¿no? Todavía había un equipo así Sí, es que bueno, le estamos comentando de nuestros proyectos del corte pasado porque como hotel todavía no sabemos bien cómo vamos a trabajar ni qué vamos a trabajar entonces pues le estamos comentando de nuestros proyectos pasados también vendían galletas y snacks sin gluten Ok entonces por ejemplo vamos a ver este de snacks si tienes la palabra snacks sin gluten A ver qué palabras nos propone aquí el AdWords Snacks saludable Alimentos sin gluten no sé se me ocurre postres sin gluten bueno no se me ocurre a mí solo se le ocurre a Google y yo la tomo sin gluten y obtener resultados ok entonces sobre estas palabras yo tengo bueno aparte de que la competitividad es alta tengo por ejemplo diez mil diez mil de la primera cien de la segunda diez mil de la tercera mil de la cuarta y de cero a diez de la quinta o sea tomamos el límite inferior que sería cero entonces esto me genera veintiún mil visitas perdón veintiún mil el volumen de búsquedas mensual es de veintiún mil va entonces esto lo multiplico por doce y obtengo la demanda del mercado que es doscientos cincuenta y tres mil voy a calcular mi cuota del mercado o sea el dos por ciento son cinco mil sesenta y cuatro va o sea yo aspiro a tener con estas palabras clave con con las palabras clave que metimos aquí snacks sin gluten snacks saludable alimentos sin gluten y postre sin gluten yo aspiro a tener cinco mil visitas pero al año la verdad es que desde aquí se ve que para hacer al año son muy pocas va pero bueno vamos a pensar que también mi tasa de conversión queda del punto veinticinco por ciento ¿cuánto esperan vender por cada compra en snacks sin gluten? ¿quiénes trabajaron sobre snacks? como 10 aproximadamente 10 ¿qué? snacks ¿en pesos de cuánto estamos hablando? en promedio ¿cuánto cuesta cada snack? no sé 35 pesos 50 pesos 20 pesos cada snack ¿sí llegaron a eso con sus productos, no chicos? sí sí para mercad ¿y entonces cuánto costaba cada snack? ¿o cuánto iban a vender en promedio? chicos no sé no es mi tema pero a lo mejor unos 25 pesos podríamos poner por cada producto va vamos a ponerle 25 por snack si piensan vender 10 pues cada venta estaría yéndose en 250 pesos ¿va? y resulta ser que sus ventas con estas cifras quedarían en 3 mil pesos anuales estamos hablando de 260 pesos mensuales digo la verdad es que pues no conviene ¿no? que mira la tasa de conversión no la vas a poder cambiar esa se va a ir modificando solita a través del tiempo la el promedio de cada compra pues tampoco el cliente sabe cuánto te va a pagar y va a haber una tendencia hacia un promedio ¿no? esa es mera estadística ¿qué puedes cambiar? pues las visitas si tú metes más keywords si tú haces que tu demanda de mercado o tu cuota de mercado pase de 253 mil a 5 o a 10 millones sin duda se puede volver viable entonces aquí la viabilidad depende del tráfico que tengas en tu sitio web y el tráfico lo determinas con tus visitas y tus visitas las determinas a partir de los keywords que usas entonces por eso es que es importante tener buenos keywords ¿de acuerdo chicos? sí prefe bueno preguntas ¿sí vieron cómo era es inviable esta una tienda con esas no no el negocio quizás el negocio sea bueno lo que tengo que buscar son más palabras clave que reflejen la intención de mi negocio y que me traigan más visitas ¿va? eso por ejemplo no creo que cuente como en cuestión de redes sociales ¿no? porque siento que ahora ya se vende más como en redes que como tal en una página este no Jimena es que sabes ¿qué pasa? cuando tú estás en redes sociales o sea sí tienen un volumen alto el problema el problema es que cuando tú estás en redes sociales tú ves un anuncio y muchas veces lo ves porque te obligan ¿no? porque Facebook no te deja ver no te deja continuar viendo tu video favorito si no te avientas un comercial entonces el que a ti te obligan pues va a ser que el anuncio sea desperdiciado porque no te interesa el producto por otro lado tú en Facebook o en Instagram o en Twitter tú tienes que convencer a la gente de que te compre ajá tú les tienes que presentar tu producto tú tienes que andar detrás de ellos diciéndoles cómprame 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 en cambio cuando por ejemplo alguien te busca en Google o alguien busca un producto en Google es porque ya sabe que eso es lo que quiere la intención del usuario es diferente ¿sí me explicó? sí, pero a mí no es lo mismo que que por ejemplo yo me acerqué a ustedes ofreciéndoles clases de matemáticas por ejemplo si si voy tocando de casa en casa no es lo mismo a que si yo me acerco a la gente que se para enfrente de una escuela ¿sí? porque finalmente quien está en su casa pues de entrada está interesado en otras cosas en ese momento ni me va a poner atención y yo tengo que ofrecer mi producto yo tengo que pues hacer que lo quiera yo tengo que desarrollarle la necesidad en cambio cuando la persona va y se para en la escuela pues es porque ya tiene la necesidad porque ya manifiesta cierto interés en un producto como el mío o similar entonces por ejemplo si tú vas a pagar por clics pues te conviene más un clic de alguien que si está interesado en tu producto que de alguien que no está interesado en tu producto imagínate que pagas dos millones de clics y que cada clic te cuesta doce pesos tú vas a pagar doce millones entonces pues lo interesante aquí es que que te los pague alguien que si te va a comprar ¿no? esa es como una de las diferencias o una una de las situaciones en las que podríamos caer este al trabajar con redes sociales no es malo igual y te deja algo también puedes dirigir campañas pero de repente cuando vendemos productos muy específicos pues como que las redes sociales no son tan buenas ¿va? sí profe muy bien chicos pues entonces ya me pasé de tiempo una disculpa por ahí nos vemos el día viernes ¿de acuerdo? sí profe tengo una duda ¿de cuántos integrantes dijo que tenían que ser